Hola, hola, guay, bonjour, y es la hora del cuento con Ana, guay, tengo cuatro buenas historias de vampiros para contarlos. Si tienes que hacer caca, pausa la historia ahora, porque no quiero que te pierdes nada. Bueno, estás listo? Vamos! En 1895, después de que su esposa Marta fuera asesinada por una taba humana y no jada, el Conde Dracula encargo y construy un enorme hotel de 5 estrellas solo para monstruos en Transylvania, and el que crea su hija Mavis. El Hotel Tambien serve como un refugio seguro, y una escapada para los monstruos del mundo, por miedo a la persecución humana. Monstruos famosos como Frankenstein, y su esposa Eunice, Wayne, y Wanda Werewolf, y su enorme familia inmediata, Griffin the Invisible Man, y Murray the Mummy, a menudo venen a cuidarse en el hotel. En la actualidad, en el campeonato número 118 de Mavis, Dracula lupromina, su hija Salir del Castillo para explorar el mundo humano, pero es de blis un plan elaborado, y sendos sus botones, zombies disfrazados de humanos para que parezcan intimidantes y assassin su hogar. El plan funciona, pero los zombies, sin darse cuenta, levin a unhumano de 21 anos, Jonathan, Johnny, Loughran, de regreso al hotel. Dracula lo disfraza freneticamente como un monstruo, de Frankenstein, y lo hace pacer por el primo, de Frank, Johnny Stein. Jonathan pronto se encuentra con Mavis, y los dos, sin. Incapaz de saca a Johnny del Hotel sin previo aviso, Dracula repitament improvisa que Johnny es un planificador de fiestas, contratado para dar un enfoque más fresco a sus propias fiestas tradicionales y aburridas. Johnny repitament se convierta en un éxito para los otros monstruos. Más tarde, Johnny lo juega una broma a Dracula haciéndolo y no jar, y lo ordena a Johnny que se ver, pero Mavis lo trae de regreso. Después de que Johnny lo mostró la belleza de un amanecer, Mavis se inspira para darles a los humanos otra oportunidad. Mientras tanto, el chef del Hotel Quasimodo, con la idea de su ratomiscota esmeralda, se entera de que Johnny es un humano y lo sequestra para casimarlo. Dracula intervene y magicamente congela a Quasimodo para avatar que lo diga a Nadia que Johnny es humano. Dracula leva a Johnny a sus habitations y lo molestero una pintura de Martha lo que lo permite Johnny darse cuenta de por que Dracula construyó el hotel y se volvió sobreprotector con Mavis. Johnny luego acepta hers para siempre, pero Dracula lo convence de que se quede por el momento para evitar a runar el complianos de Mavis. La fiesta y es un gran éxito la noche siguiente, y Mavis espera abrir un regalo de Martha. Sin embargo, cuando Johnny y Mavis compartan su primer beso, Dracula reacciona de forma exagerada y, en su arabado, sin darse cuenta, confisa Hebra enganado a Mavis con la ciudad. En Quasimodo todavía congelado a Rump y el Sr. fly revela en su discurso congelado que Johnny es un humano disfrazado de Dracula. Los invitados están conmocionados y indignados por el engaño y el duro, pero Mavis no se deje intimidar y queer estar con Johnny. Johnny Finch no estar interesado en Mavis y la casa por respiro a su padre y se va del hotel. Mavis, con el corazón roto, vuela el techo con el regalo de su madre y Dracula lo sigo con la esperanza de cancelarla. Santerra de KL presenta es un libro sobre como Dracula y Martha, Zing, y se enamoran. Dracula se decuenta de que ya no conoz la verdadera tolerancia de la humanidad, hechia los monstruos. Después de discoparse con los clients, Dracula persuade a Frank, Wayne, Griffin y Murray para que se dirigen al mundo de los humanos para ayudarlo a encontrar Johnny, y con la capacidad de rastreo de olores de la hija de Wayne, Wayne y se entran de que hasta apuntó de que tropa. Un vuelo de regreso a los Estados Unidos. Los cuatro se dirigen al aeropuerto, pero se dedienen en un pueblo que celebra un festival de monstruos en el camino. Frankenstein intenta asustar a la multitud de humanos reunidos con un fuerte rigido, pero en cambio recibe un gran aplauso y adoración. Luego concibe que los humanos exceden a ayudar, y en equipo de hombres vestidos como vampiros proporciona refugio a Dracula de la luz del sol mientras se apresura al aeropuerto. Dracula liga para ver de speaker el avión de Johnny y lo prosigue en forma de mercielago, ardiendo bajo la luz del sol. Después de llamar la atención de Johnny, Dracula se dirige al parabrisas del avión y USA su poder de control mental sobre el piloto para ayudarlo a disculpas, afirmando que Mavis ha presido y puede tomar sus propias decisiones. Johnny acepta su disculpas y Dracula manipula al piloto para que regresa al aeropuerto de Transylvania. Dracula lo devuelve Johnny a Mavis y lo anuncia que aprueba a Johnny. Johnny lo confiesa a Mavis que su, sin, fue inusual, y los dos acipesan. Los monstruos terminan de celebrar la fiesta de Mavis, impresionando a los hispites del hotel. Ahora, hemos llegado hasta el final. Como esta historia, o Dracula vendrá, y te chibra la sangre por la noche. Mavis y Johnny finalmente se casan con la aprobación de su padre, el conde de Dracula, y el mundo se de cuenta, y no team, de la existencia de monstruos después del cierre de las organizaciones, y grupos de causa de monstruos. Un año después de la boda, Mavis lo revela a Dracula que es de embarazada y luego de a luz a un niño al que la pareja llama Dennis, apedado, Denisović, por Dracula. Imagina que es de cerca el quinto complianos de Dennis, o no lo han salido los caminos y a Drácula lo preocupa que su nieto no obtenga poderes de vampiro. Al darse cuenta de los peligros potenciales que su hijo podría enfrentar al vivir en Transylvania, Mavis comienza a considerar madarse a la ciudad natal de Johnny en California para dar a Dennis una infancia más normal para Gran Disapprobación de Dracula. Dracula lo dice a Johnny que love a Mavis a California para visitar a sus padres, Mike y Linda, pero que se asegura de mantenerla distraída para que no se mueva, de Jando a Dracula a cargo de Dennis. Dracula recluta a sus amigos Frank, Wayne, Griffin, Murray y Blobby para ayudar a entrenar a Dennis para que se convierta en un monstruo, pero que intenta falla. Mientras tanto, en California, Mavis disfruta explorando un mundo más humano, a pesar de la evidente renuencia de Johnny a aceptar la seguridad y la normalidad que Dennis experimentaria al cracker alley. Cuando la pareja liga a la casa de Mike y Linda, Linda trae de hacer que Mavis se sienta más comoda compriendo su habitation con espaluznance decorations de Halloween y invitando otras parejas de monstruos y humanos. Mavis sube al techo con Johnny y lo dice que no quer que Dennis si, raro como ella y crezca sin saber nada del mundo. Johnny lo dice que Siria el padre más afortunado del mundo si Dennis legera a ser como su madre. Mientras tanto, Dracula y la pandilla legan al campamento, Winnipecaca, el campamento de verano de la infancia de Dracula, donde aprendió a perfectionar sus habilidades vampíricas. Sin embargo, esto sorprendido y molesto al descubro que el campamento se ha vuelto mucho más seguro de lo que era cuando fue ali. DRACULA CREOPS TENADAMEN QUE DENIS ES UN COMILLO TARDIO, POR LO QUE AROJA A DENIS DESDE UNITORI ALTA Y INESTABLE PARA PREGENAR LA TRANSFORMATION DEL NIÑO EN UN MERCIALAGO. DENIS, SIN EMBARGO, NO ESI TRANSFORMA Y DRACULA TEN QUE VOLER Y RESCITARLO EN EL ULTIMO SECUNDO. EL TRUCO ES FILMADU POR LOS CAMPISTAS Y SUBIDO A YOUTUBE QUE FINALMENT LIGA A JOHNNY Y MAVIS. FURIOSOS POR ESTO MAVIS Y JOHNNY REGRESSEN A TRANSYLVANIA. DRACULA Y SUS AMIGOS LEGAN AL HOTEL UN PAR DE SEGUNDOS DESQUES QUE MAVIS. CEN FRENCHA ES SU PADRE POR PONER DENIS EN GRAVE PELIGRO Y POR SU INCAPACIDAD PARA ACCEPTOR QUE ES HUMANO. EL AUFORMA QUE ESI MEDAREN DEL HOTEL DESPUES DE LA FIESTA DE CAMPRIANOS NUMERO 5 DE DENIS EL MIRACOL SECUENT. DRACULA LORUEGA A SU HIJRE QUE LO RECONSIDERA, PERO ELLA ESI NIÑAGO Y LO DICE QUE ESIBIEN EL PUEDA JABRE DIGARLO ENTRA A LOS HUMANOS EN EL HOTEL NO CREE QUE PUEDA APRENDER A DIGARLO ENTRA EN SU CORIZON. AL DIA SIGUIENTE, DRACULA DESCUBER QUE MAVIS ENVIDO A VLAD, EL PADRE DE DRACULA, A LA FIESTA DE CAMPRIANOS DE DENIS. COMO VLAD Y ES MUCHO PIOR DE LO QUE ERA QUANDO ESI TRADER DE HUMANOS, DRACULA LODICE A JOHNNY QUE HEGA QUE LOS ASSISTANCE HUMANOS A LA FIESTA ESI DISFRAZEN DE MONSTRUALS. VLAD RECIBLE INVITATION Y LIGA CANDELLA, SU MONSTRUOSO SERVIENT PARECIDO A UN MERCIALAGO PARA CONOSER A SU BIZNIETO POR PRIMERA VEZ. AL CONOSERLO, CREE QUE EL NIDO HARA QUE LO BROTAN LOS CAMILOS A DENIS Y POSI A UN ACTOR VESTIDO COMO EL MONSTRUO TELEVISIVO FAVORITO DE DENIS, KICKING THE KICK MONSTER PARA SUSTRLO, PERO DRACULA PROTEGE A SU NIETO ASSISTADO EN EL ULTIMO MEMENTO Y ROMPICK EL CONTROL DE VLAD. SOBRI EL ARTISTA Y EXPONO EL ENGAÑO A SU PADRE, QUE EN ESTE INDIGNADO PORQUE DRACULA HA ACCEPTADO HUMANOS COMO INVITADOS EN SU HOTEL Y HA DEJADO QUE MAVIS ESI QUE ES CON JOHNNY Y TENGA AN IHO HUMANO. DRACULA CONFRONTA A VLAD SOBRI COMO LOS HUMANOS SON DIFERENTES AHORA. MAVIS DISCOUTA CON SU PADRE QUANDO DISCOUBER QUE EL PLANIO LA ARTAMANA Y FINALMENT ESI VUELVE CONTRA JOHNNY QUANDO LO REVELO QUE NO CREE. QUE DENIS CÍ FELIZ EN CALIFORNIA. MENTRAS LA FAMILIA DISCOUTA DENIS HIGH TRESMENT DEL HOTEL Y ENTRE AL BUSQUE CON LA HIJA DE WAYNE, WINNIE, QUE EN ESTE ENEMORADA DEL, A REMALC, ESCANDIDA EN SU CASA DEL ARBALL. SON ADOCADOS POR BELLA, QUE EN ESCIRCHO A MAVIS DECKER QUE DENIS ES SON HUMANO. QUANDO BELLA HIJA WINNIE Y EMENASA CON DESTRUOR EL HOTEL, LA IRA DE DENIS A CAKE ALINSTONT LUCREZ CON LOS CAMILOS Y SE MANIFIES DEN SUS HABILIDADES VAMPIRICAS. COMIENZA A LUCAR CONTRABELLA, QUE EN LLAMA A SUS SECUACES MERCIALAGOS GIGANTES. DRACULA, JOHNNY, MAVIS, DENISOVICH, LA FAMILIA LACRAN Y EL RESTO DE LOS MONSTRUOS ESCENEN PARA DERATAR A LOS SECUACES DE BELLA Y A HINTARLOS. BUNA FURIOSA BELLA LUEGO INTENTA VATAR AL PROPIO JOHNNY CON UNA ESTECA. SIN EMBARGO, HABIENDO SIDO CONVENCIDO POR LA AFFORMATION DE DRACULA DECK LOS HUMANOS ALRE COEXISTEN PASIFICAMENT, VLAD EN COJA BELLA Y LE DICE QUE NUNCA VUELVA A MOSTAR A SU FAMILIA. BELLA LUEGO INTENTA HUR, PERO LOS CACHOROS DE HOMBRE LOBO LA ATREPAN Y LAYMAN EN NIC CISO. CON DENIS FINALMENT ADOPTANDO SUS HABILIDADES VAMPIRICAS, JOHNNY Y MAVIS DESTINENT SENTIO CRIANDULO EN TRANSYLVANIA Y RENUIN LA FIESTA CON SUS AMIGOS Y FAMILIARES. AHORA, LE GEST ASTA EL FINAL, ESPERO QUE TE HAY AGUSTADO LA HISTORIA, QUI DATE. ALA POR 1897, DRACULA Y SUS AMIGOS VIEJEN DISFRASADOS EN UN TRAN A BUDAPEST. SIN EMBARGO, EL ARCHE NEMIGO DE DRACULA, EL PROFESOR ABRAHAM VAN HELSING, SU BAL TRAN Y DISCUBRE LOS MONSTRUOS, LOS MONSTRUOS ESCAPIN TREPANDO POR EL TECHO Y DRACULA EN PUCHA A SUS AMIGOS FUERA DEL TRAN POR SU CIGURIDAD. VAN HELSING ESSE ABSISIONA CON DESTRUER A DRACULA, PERO EL LO EN GONNA CONSTANTMENT. EN LA ACTUALIDAD, DRACULA DERIGE SU NIGOCIÓ HOTELARO SIN PROBLEMAS. BUENO, UN POCO SUAVAMENTE, DERIGE EL HOTEL CON SU HIJA MAVIS Y SU YERNO JOHNNY. DRACULA ESTO DEPRÍMIDO PORQUE HA PERMANECIDO SOLTERO DESDE LA MUERTE DE SUA ESPOSA MARTHA A PESOR DE SUS INTENTOS DE CONOSER A ALGUI. MALINTERPRETENDO ESTO COMO ESTOS POR EXISO DE TRIBAJO MAVIS RESERVA UN CRUSERO SOPRESA PARA QUE TODOS PUEDEN TOMAR UN DISCANSO Y PASER UMAS TIEMPO JUNTOS COMO FAMILIA. DRACULA, JOHNNY, MAVIS, SUIJO DENISOVICH, EL PADRE DE DRACULA, VLAD, Y LOS HUSPITS DEL HOTEL ABORDEN UN CRUSERO LOMATO LEGACY. DRACULA VE LA CAPITANA HUMANA DEL BARCO, ERICA, Y INVIDIADEMENT ESI ENAMORDA ELA A PRIMERA VISTA, ALGO QUE PENSO QUE ERA IMPOSABLE Y QUE YA HABIA ZAMBATO HANTAS. ERICA VE A UNA HABITATION PROVADO Y SECRETA EN LOS CUBIERDOS INFERIORES DONDI CONOSA, ABRAHAM VAN HELSING, EN SECRETO SU BISABUELO. VAN HELSING HA MECHANIZADO CASI POR COMPLETO SU CUERPO PARA EVATAR LA MUERTE Y TIEN UN PLAN PARA EL LIMITAR A TODOS LOS MONSTRUALS, LA LA LEGADA DEL CRUSERO A LA CIUDAD PRODIDA DE ATLANTIS, UTILIZAR A UN INSTRUMENTO DE DESTRUCTION EN LAS RUINAS DE ATLANTIS. VAN HELSING LO HACE PROMETER A ERICA QUE NO ASESINAR A DRACULA DE ANTIMENO, PERO ELLA HACE REPETIDOS INTENTOS FALIDOS DE HACERLO DE TODOS MODOS. LOS AMIGOS DE DRACULA ESCUCHAN A ERICA CUJARES DE SU INCAPACIDAD PARA CONSEGURLO Y MAL INTERPRETEN ESTO COMO UNA SINOTA EFFECTO. DRACULA, NERVIOSO, LA PARA ERICA UNA SIDA, WHY ELLA ACEPTA PORQUE VI ESTO COMO OTRA OPPORTUNIDAD PARA MATARLO. NINTRAS SENDAN EN UNA ISLA DESIERDA, ERICA INESPERADAMENT COMIENZA A ENAMORARES DE DRACULA, DESPUÉS DE CONOSER EL PASADO DEL ATRO SOBRE LA PERDIDA DE SUS SERIES QUERIDOS, PARA DRACULA, FUE SU AMANA ESPOSA MARTHA, WHY PARA ERICA, FIORON SUS PADRES. MAVIS DESCOUBRE QUE DRACULA ESTÁ INTERESADO EN ERICA, WHY SUSPECTIVE DE LOS MOTIVOS DE ERICA. EL CRUCERO LIGA ATLANTIS, QUE ESI HA COMPARTIDO EN UN CASINO, DRACULA DECIDE CONTARLO A MAVIS LA VERDAD SOBRE ERICA, PERO ESI DISTRI AL VERA ERICA ENTRA EN UNA CRYPTA SUBTERRAENEA. DRACULA LOS CIGU, CON MAVIS NO MUI LIGOS, WHY ESI ENTERA DE QUE ERICA ESTÁ DITRES DE UNA RELICRIA FAMILIAR. CON LA AIDA DE DRACULA, INVADE LOS TRAMPES EXPLOSIVAS, QUE RODIAN EL OBJITO, WHY ESCAPA. MAVIS LIGA, WHY LOS CONFRONTA, WHY DRACULA CONFISA, WHY SE ENGANCHO, CON ERICA, PARA SUPRESA, WHY CONFUSION DE MAVIS. DESPUES DE QUE LO DICEN A ERICA QUE ES UNTESPAZO, SU CULPA ENTERA POR MENTORAL A DRACULA LA OBLIGA A RECASER LOS SENTIMENTOS DE DRACULA POR ELA, DEJANDO A DRACULA CON EL CORIZON RODO Y DEJANDO A MAVIS CINCION DOS CULPABLE. ERICA, ARPENTIDA, RODA A VAN HELSING EL OBJITO, EL INSTRUMENTO DE DESTRUCTION, WHY EL TINDA UNA TRAMPA PARA LOS MONSTRUALS, EN UNA FIESTA DE BELL. AL DARS CUENTA DE QUE DRACULA TODAVIA ESTO DE PRIMIDO POR ERICA, MAY VESIGU EL CONSEYO DE JOHNNY Y LE DAIS SU PADRE QUE HABEL CON ERICA, ADMICIENDO QUE TENIA MEDO DE QUE EL LA DEJARA, LO QUE DISCIPALOS TAMORES DE DRACULA. VAN HELSING APARIS Y EMPUJA EL DJ, Y ERICA, ENTRASTESIDA, SE VE ABUGADA A REVELER QUE ES SU BASNIDA. VAN HELSING REVELA EL INSTRUMENTO DE DESTRUCTION, UNESTUS PARA UNA HOJA DE NOTICE MUSICALS, WHY TAKA UNA CANCIEN QUE IMPULSA A UN CRACKEN AMESTOSO QUE VIVE CERCA DE LA ISLA A ATACAR A LOS MONSTRUALS. DRACULA INTENTED DETENER AL CRACKEN, PERO ESI LA SIONA. ERICA SALVA A DRACULA DEL CRACKEN, WHY LOS SUPLICA A SU BISABUELO QUE DETENGA LA DESTRUCTION, CONFESSANDO SU AMOR POR DRACULA. ESTO EN FURIES A VAN HELSING, WHY LOS ATACAR A AMBOS. PARA PASAGUAR EL CRACKEN, JOHNNY ABRA, EN EQUIPO DE DJ PORDO, WHY TAKA CONCIENCES POSITIVAS, PARA SUPARAR LA CANCIEN DE VAN HELSING. AL TOCAR LA MACARENA, EL CRACKEN ESTO RELEJADO, WHY FELIZ PARA SIEMPRE, VAN HELSING NO PUEDA CONTRARESTE DE LA CANCIEN, QUANDO LOS HUMANOS Y LOS MONSTRUOS COMIENZEN A BELAR, INCLUDO LA PARTITURA, QUE SE ROMPE EN PESOS DURANTE EL PRECISO. QUANDO VAN HELSING TAMBIEN BY LA ACCIDENTALMENT RES LA YCAE, PERO DRACULA LO SALVA. CONVITO POR EL ACTO DE BONDAD, VAN HELSING SE DISCOLPA CON LOS MONSTRUOS Y LES DE A TODOS UN REEMBOLSO COMPLETO POR EL CRUZERO, ONTES DE ENVIARLOS DE REGRESO. DE VUELTA EN EL HOTEL TRANSYLVANIA, DRÁCULA LO PROPONMATRIMONIO AERICA, AQUIEN SE LO TRABA LA LENGUA ENTI LA PREGUNTA ONTES DE ACCEPTRA. AHORA, ESO ES TO DO AMIGOS, ESPERO QUE HAY EN PESADO ON BUY REJO VIENDO ESTO. HASTA LUEGO. BUENAS NOCHES. DURANTE LA CELEBRATION DEL 125 ANNIVERSARIO DEL HOTEL TRANSYLVANIA, MEVIS ESCUCHA LOS PLAINS DE DRÁCULA DE JUBILARES Y DEJAR EL HOTEL A LOYA JOHNNY. ELO LE DIZE JOHNNY, QUIEN EMOCIONADO LE CUENTA A DRÁCULA SUS PLAINS PARA RENOVAR EL HOTEL. PREOCCUPEDO POR QUE JOHNNY A RUIN EL HOTEL, DRÁCULA LE MIENTE DICIENDO QUE EXISTE UNA LE INMOBILIARIA DE MONSTRUOS, QUE SOLO PERMITE QUE LOS MONSTRUOS CHANDUENOS DEL HOTEL, LO QUE DECEPTIONA A JOHNNY. VAN HELSING DECIDE IUDAR A JOHNNY USANDO UN REO QUE CONVIER DE LOS HUMANOS N MONSTRUOS Y VICE VERSA, DESPUES DE PROBARLO EN SU CONIGILO DE INDIAS GIGI, LO USA N JOHNNY, QUIEN SE CONVIER DE LOS MONSTRUAL JOHNNY, DRÁCULA INTENTED DEVOLVERLO A LA NORMALIDAD, PERO ACCIDENTALMENT SE CONVIER EN HUMANO Y ROMPE EL CRYSTAL DEL RAIL. VAN HELSING LES DIZE A DRÁCULA Y JOHNNY QUE ENPUTEN VOLVER A LA NORMALIDAD OBTIMIENDO UN NUEVO CRYSTAL QUE SE ENCUENTRA EN UNA CUEVA EN AMERICA DEL CER, POR LO QUE DRÁCULA Y JOHNNY SE PONEN EN MARCA PARA HACERLO. LOS AMIGOS DE DRÁCULA, FRANK, WAYNE, GRIFFIN Y MURRAY, TAMBIAN TERMINANT CONVERSION DOS EN HUMANOS, COMO RESULTED DU DE BEEBER DE UNA FUENTE CONTAMINADA POR EL RAIL. MAVIS Y ERICA SE EN FRENTINA VAN HELSING DESPUES DE ENTERARES DEL PERRIDERO DE DRÁCULA Y JOHNNY EN LAS NOTICIAS, PERO EL LES ADVERT SOBRI LOS EFFECTOS DEL RAIL, Y QUE LOS HUMANOS QUE SE CONVIER EN EN MONSTRUOS CONTINUE EN RATONDO Y EVALVINDOS MÁS HASTELS A MEGIDA QUE PASA EL TIEMPO. CON ESTO EN MENT, EL RESTO DE LA PANDILA ES I DERIGE A AMERICA DEL CER PARA ENCONTRAR A DRÁCULA Y JOHNNY. MENTRAS VIAJA POR LA JUNGLA SUBAMERICANA, DRÁCULA Y JOHNNY COMIENZEN A VINCULARS, Y DRÁCULA FINALMENT COMIENZA A CONFISER QUE MENCIO SOBRE LA MONSTRUOSA LAY DE BIEN'S RACES, PERO EL RESTO DEL GRUPO LOS ENCUENTRA. LOS COSAS ES I PONEN FIAS QUANDO DRACULA ADMITE SU ENGANIO CON RESPECTO A PASA EL HOTEL A MAVIS Y JOHNNY. ESTO LEVA A UNMOLESTO JOHNNY A CREER QUE DRACULA NO LO CONSIDERA FAMILIA Y MUTER ON MOSS ANTES DE HUR. MAVIS VA A BUSCAR A JOHNNY MENTRAS DRACULA Y EL RESTO DE LA PANDILA VAN A BUSCAR EL CRYSTAL. MAVIS ENCUENTRA A JOHNNY, PERO LA TRANSFORMATION LO HA VUELTO MIUI IMPREDECIBLE. ELLO LO LEVA A LA CUEVA DAD DE FINALMENT ENCUENTRAN EL CRYSTAL. QUANDO MAVIS INTENTA QUE JOHNNY VUELVA A LA NORMALIDAD, NO PASA NADA DE BIDO A QUE ESTO DOMICIADO, FRENÉTICO. DESESPERADO, DRACULA SE DEJA CAPSURER POR JOHNNY Y TOMA UNA TENGENTE ARAPENTIDA SOBRE LO EQUIVOCADO QUE ESTABA CON JOHNNY Y COMO AOR VE LO MEJOR EN EL RECONOCIENDOLO FINALMENT COMO FAMILIA. ESTO DE VIOLVA JOHNNY A SUS SENTIDOS Y VUELVE AS SU FORMA HUMANA. CON DRACULA Y SUS AMIGOS VUELTOS A LA NORMALIDAD, REGRESSEN A CASA SOLO PARA DESCUBURER QUE GIGI HA DESTRUDO EL HOTEL. DESQUES DE DEVALVER A GIGI A LA NORMALIDAD, DRACULA LOMENTA SU PURDIDA. PRONTO DECIDO DEJA QUE MAVIS Y JOHNNY RECONSTRUEN EL HOTEL A SU GUSTO. UN ANO DESQUES, MAVIS Y JOHNNY LOMUESTREN A DRACULA EL HOTEL TRANSYLVANIA RECONSTRURO QUE EL VIENA A DISFRUTAR. AHORA, ESE ES EL FINAL DE LA HISTORIA. GRACIAS POR VER. ESE ES EL FINAL DE LA HISTORIA.